bien señores vamos a iniciar con la escuelita la segunda parte de la pop y la escuelita de la pop y en las lagunas vamos a tocar el timbre para iniciar las clases el profesor el profesor parece que quedaba muchos sacos pesados que quedó doblado una guitarra para que todo el mundo aquí va a cantar una canción bien bien aplausos al plazo no yo sé yo sé canta la que tú quieras esa canción para el mercado es para mi profesor oh anda profe ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey, tú eres madera! ¡Mátenlo! ¡De madera, sí, el barquito! ¡El barquito, eh! ¡Es de madera! ¡Es de madera, sí, el barquito! ¡Es de madera, sí, el barquito! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahora va Narfi! ¡La popi! ¡La popi! ¡Eh! ¡Aplausos a la popi! ¡La popi! ¡La popi, la canción! ¡Papi, cualquier canción que tú te say, para cualquiera! ¡Suéltale! 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 ¡Yo soy loco con mi tiro! ¡Dale! ¡Yo quiero mucho la sombra! ¡Dale! ¡Sí, sí! ¡Yo quiero mucho la sombra! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Y no va a salir el sol! ¡Así! ¡Dale! ¡Aleluya! ¡Ay, sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yo estoy loco con mi sombra! ¡Papi, oye el profe! ¡Dale! ¡Yo estoy loco con mi sombra! ¡Aleluya! ¡Yo estoy loco! ¡Aleluya! ¡Epa! ¡Aleluya! 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 ¡Lo que está bueno es echarle agua caliente! ¡Lo que yo hago! ¡Saluda a mi maestra! ¡Y después limpia este grajo! ¡Bien! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No le aplaudan! ¡No le aplaudan! ¡Y allá la chiquilina allá! ¡Chiquilina! ¡Ah, mamita! ¡Mamita! ¡Mamá, no! ¡Cante, mamita! ¡Cante cualquier canción, mamita! ¡Cante cualquier canción, mamita! ¡Cualquiera! 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 ¡Una de aquellos tiempos! ¡De la que tú te sabías, mamá! ¡De Nadia Romero Santo! ¡No, yo no! ¡Yo quería mucho mi amor! ¡Oye! ¡Señores! ¡Recordarse aquí el canal de las popis! ¡Se quieren ver más de las popis! ¡El contenido de las popis! ¡Entre a YouTube! ¡Como Nancy la Famosa! ¡O Roberto Reyes! ¡Búsquelo ahí mismo! ¡Y dale a suscribirse! ¡Toma acá! ¡Tienes cero! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Toma! ¡Vale! ¡Si ya me olvidé! ¡Dale, Marino! ¡Una de ella me olvidé de! ¡Toma! ¡Sí! ¡A la fecha muerta! ¡A la fecha muerta! ¡Toma a pasada! ¡No vamos a pasar un baño! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mejor! ¡La mejor! ¡Negra Polo, ten cuidado! ay 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 pero bien está nadie se baña ay mamá ay no tiene miedo al agua cuando no hay agua salud y hibana con refresco bueno cualquier agua pico un poco y se bañan con el agua garabato garabato propongase frente a frente a la cámara vamos a ver popi la cabeza de amor ay dios y hay que bailar ay 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 bueno y qué te parece bueno el profe que canta el profe que canta la segunda parte de la escuelita silencio como va a concentrar ah pues tuve un jugo a mi me gustan los brazos de profe deja de estar de chivirica deja de estar de chivirica no cambia no cambia me quito la peluca ella me tiene en vida no me ha visto una negra esta canción va dedicada para Nancy para la papi la vendes agua silencio en el barrio donde vivo hay una linda morena hay una linda morena que no se me ha visto la vela hay una tremenda partela me fue la popi ay dios te lo dije profe Nancy no te gusto sigue cantando mira el profe popi popi oye una desgraciada oye 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 como tu dijiste ahorita no popi ven para tu clase ven no no ven ven vamos a ir vamos a clase ponle cero hay que ponerle cero a la popi señores también se puede suscribir al canal de los socios en youtube dale ahí a la campanita y y ella con la cola con un chivo ay 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 tu vas a ir ajar esta mañana una punchera una punchera ven a tu ven a la agua así mismo popi así mismo ven a la agua no le tengas miedo popi yo bandiste una punchera ven 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 ay 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 ella nací fue ella ve fue ella entonces me caja la puerta caimencita caimencita ven la guagua guagua esa la guagua es tu ay ella fue la que la que la que fuiste ay 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 tú no tienes miedo tú no tienes miedo ay ella nací de madura esa sí ay ella no se va a ir esa mañana es ella que fuiste sí yo no tengo miedo a ti por eso yo no te dije fui yo ay 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 que chismosa mira 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 . ay ay que clase son esta señor nunca terminó hay que acuérdate toma coge ahí oye 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 yo sé que es tuyo yo me he hecho ese car yo me he hecho ese car ahí la vista te vendiste una punteada de agua esta mañana toma coge ahí que es la cuarta mía esta de mal para yo mandar 80 pesos que estarán ahí hablando ay triculín diré triculín ponchera 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 una ponchera esta mañana como que quien es ella lo tiró un litro de ponche no oye voy a estar yo calentada es práctica una ponchera pero tu que es que es barata ay de que barata te dijo barata papi que te pone con el viejo para que te agarra la naiga para que te agarre la naiga para que te agarre la naiga para que te agarre la naiga siga el canal en youtube en youtube ay 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 un tinaco pintado una tinaja 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 una tinaja